¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira los que majos todos. Mira los que no son de pueblo estaban diciendo... ¡Qué cabrón! Es que lo que hay, los que somos de pueblo es más así. ¿Cómo me gusta a mí los saludos de los pueblos? Vamos a ver, los que somos de pueblo, pueblo. ¿Cómo los saludamos los pueblos? ¡Viva la madre que os perió! ¡Qué saludo, eh! ¡Ya está! Hoy son las fiestas, a Cristóbal. No se veáis de puta madre, me encanta. Tú llegas de Salamanca hoy, donde vengáis, y ves a los colegas, lo primero que dicen... ¡Eh! Porque estás contento. Y cuando se está contento, el saludo es largo. ¡Eh! Ahora, el domingo cuando ya os vayáis, y estén los de la peña al lado, y ya te vas... ¡Eh! Y haces... ¡Eh! Porque te vas enfadado. No hace falta más. Ya se sabe con el saludo, ¿verdad? Otra cosa que me gusta mucho, y que habría se hace mucho, es cuando llegas al pueblo, por ejemplo, hoy, ¿no? A la fiesta hace tiempo que no vienes, y vienes, y siempre hay un amigo, o alguien del pueblo, que lo primero que te dice es... ¡Ope, Alberto! ¿Ya has venido? ¿Dónde te vas? No me ves. Pero no me ves gilipollas. ¡Calla! Que luego te dicen... ¿Y cuándo has venido? ¿Y qué más te da, bobao? Si la cosa es que venían a fiestas. Y ya según te vas para casa con la maneta, te miras... ¡Eh, Alberto! ¿Y cuándo te vas? Y tú ya me jodí el fin de semana, bobo de jojones este. ¿Ves? Porque ya te recuerda que te tienes que ir. Es que es como, por ejemplo, en Cabrillas, hay gente mayor, como aquí, me imagino, ¿no? ¿No habéis visto a la gente mayor cuando está a la entrada del pueblo, sentada, pero es la gente mayor, se sienta y no se sienta. Porque está como con la calla y el culo. Y según viene uno nuevo, se te queda mirando ahí. Yo siempre digo que es la mirada de la tortuga, porque está ahí. Y tú pasas en tu pueblo y dices, ¡Cago, hombre! Me pongo hasta nervioso. Y el señor mayor ahí. Y ya de repente te dice, ¡Eh, tú, eh! Y te dice, ¿Y tú de quién eres? Y tú es muy gorda, ¿eh? Es muy gorda. ¿Y a usted qué más le da? Que son unos mezucones en el pueblo. ¿Y a usted qué más le da? Eh, y te dice, ¡Espérate, majo! Ven para casa, que no me se ve la tele. Y te coge del brazo. ¿Quién dice que la gente mayor no tiene fuerza? Eso es mentira. El bastón lo llevan para engañar. Te coge del brazo y te dice, ¡Ve, majo! Y te lleva para allá y tú me llevas, cabrón. Me lleva. Te vende... ¡Eh! Lo primero que ves en casa de esta gente son las cortinas. ¿Os acordáis de las cortinas que poníamos antes que eran como macarrones todos juntos? ¿Eh? Y te dice el señor o la señora, esto, hijo, es para que no entren las moscas. Tú te das cuenta cuando entras que no es para que no entren. Es para que no salgan. Pero ¿cuántas moscas tiene la gente ahí? ¿Eh? Que luego me hace mucha gracia porque en Cabrillas poníamos unos turulos que se ponían en las puntas. ¿Os acordáis que era así con pegamento? Y tú tirabas y salía el turulo entero. Y ahí se pegaban todas las moscas de la casa. ¿Cuántas moscas, Alberto? 50.000 las que hubiera o habiese, como decís aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Esos turulos qué pasa? Que cuando entrabas siempre se quedaban pegados en la cabeza. ¡Pues cago en la madre que pareo! ¿Eh? ¿Cuándo se cambian manos esos turulos? Nunca. Yo creo que las moscas hablaban entre ellas decía vámonos a otra casa. ¡Bú, bú! Y se iban. Porque si no es imposible. Y luego otra cosa que había en estas casas. ¿Quién de los que está aquí ha dormido en un colchón de lana? Mira, así estaría descansados todos. Mira, mira. Mira a los muchachos de ahora. ¿Eh? Os está mirando los muchachos como diciendo ¿es un colchón de qué? De lana. Se ha venido de sacar la lana de las ovejas. Y antiguamente bueno, yo soy muy viejo ya. Yo dormía hasta con las ovejas. Fíjate. Esos colchones ¿cómo eran de cómodos? Yo creo que no hay cosa más cómoda que un colchón de lana. Ahora, cuidado también. ¿Eh? Porque cuando te echabas en él decía tu madre venga hijo a dormir y te tiraba. Porque sabía que no rebotabas. Venga hijo de lana de toda vida que te hundías ahí que yo un día me encontré con un primo que le va a desaparecer una semana. Estaba ahí metido. Hostia, ¿qué haces aquí? Coño aquí yendo. ¿Eh? ¿Cómo se dormía ahí? Si estabas dormido no os habéis soñado nunca que os cojo un toro. Que no puedes correr y dices hostia, me coge, me coge. Yo estaba dormido en ese colchón y digo que le den por culo al toro. Estabas a gusto. ¿Eh? Eso, eso ya no se valora. Eso ya no se valora. En esos colchones, en la fiesta del pueblo dormíamos hasta cuando? Pues hasta que tocaba la trompeta y salíamos escopetados. ¿Eh? La fiesta del pueblo. No hay cosa que más me gusta a mí que la fiesta del pueblo. No hay cosa